Bueno, pues, como les dije al finalizar el pasado bloque, el presidente, cuando usted lo escucha, y a cualquiera de su equipo, cualquier ministro, director, miembro de la dirección política del PRM, le hablo como que estamos en el cielo. Lo está yendo de maravilla. Sin embargo, no es así. Por eso, el ex vicepresidente de la República, Rafael Lulcar, el que dijo que el presidente Luis Abinader vive en un sueño. En realidad, las cosas no están bien. Veamos esas declaraciones. Veamos de nuevo que vuelva Lionel. Bueno, pues, una frase muy sencilla. Porque esto, en estos momentos, no lo aguanta nadie. El gobierno liberó de impuesto la importación de pollos. Y con la importación de pollos, obviamente, todas las granjas de pollos en el Cibao comenzaron a cerrar. El gobierno liberó con tasa cero todos los productos agrícolas, cuando realmente lo que debió haber hecho y lo que nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos estado en el gobierno, era una tasa cero para los insumos, no para los productos terminados. Una inflación verdaderamente agresiva. Durante 31 meses consecutivos, la inflación superó el 5% e incrementó 10 veces su valor en un periodo de 12 meses. De manera que la inflación se siente y el pueblo se resiente. El presidente dice, los chelitos rinden, rinden, pero resulta que los chelitos no alcanzan para terminar el mes. Entonces, ahí está lo que es la diferencia entre un país ideal y lo que es el país real. El país de fantasía que se creen en el Palacio Nacional, los chelitos rinden y rinden, pero los chelitos no alcanzan ni siquiera para llegar al fin del mes. Cuando nos comparamos con América Latina, con todos los países de América Latina, todos han podido después de la pandemia reducir la inflación y nosotros ocupamos uno de los últimos países de inflación solo detrás de Argentina y Venezuela como el de mayor inflación en toda América Latina. Solo detrás de Argentina, que realmente es un fracaso. Miren, todas las medidas severas, yo diría que ultra severas, que ha tenido que tomar el nuevo presidente Milley para ver si puede estabilizar la macroeconomía de la República Dominicana. Miren, a propósito de eso, hay ya determinado en el presupuesto del próximo año que habrá una depreciación de la moneda y se está calculando el dólar en el presupuesto en un 60 por uno. Lo que trae, por supuesto, más presiones inflacionarias y más presiones al precio. Vamos a ver estas declaraciones que en ese sentido da Leónel Fernández. ¿Para ser correspondiente a esta situación? Sí, se ha convertido en el tema central, en la preocupación fundamental, ¿verdad? de los sectores populares de nuestro país. Y aunque se dice que la inflación está llegando a la meta de inflación del Banco Central, en realidad es la presión inflacionaria, no tanto así como la inflación, que es el costo de la vida. Hay una inflación acumulada de cerca de un 26 a 28 por ciento, que esa se mantiene. O sea, los precios altos se mantienen. Lo que baja es la presión inflacionaria, lo que crece y que no siguen subiendo más. Por lo que ha subido, eso se mantiene. Y por lo tanto, el gobierno no tiene una respuesta a ese problema. Eso está ahí. Y es, yo diría, lo que más preocupa a la población dominicana porque su poder adquisitivo ha disminuido. Ahora también estamos teniendo otro problema. Y es que el peso dominicano empieza a deslizarse. Empieza como a devaluarse. Se ha considerado incluso en el presupuesto una devaluación de un 6 por ciento, lo que significa que están calculando a 60 por uno. Y esa es otra modalidad, es otra fuente para que sigan incrementando los precios, porque si hay una devaluación, los precios aumentan también. Por tanto, yo diría que esa es la tragedia que tiene el pueblo dominicano, el costo de la vida. Miren, ¿y qué es lo que pasa? Lo siguiente, cuando usted hace y ve el informe del Banco Central, ciertamente la inflación ha bajado al 4 por ciento, que es la meta de la inflación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Que cuando usted descodifica los diferentes rubros, se da cuenta que el rubro, el grupo de alimentos y bebidas no tiene una inflación de un 4 por ciento, la tiene más elevada, de un 7, un 8, un 9. Entonces, aunque la inflación de la canasta familiar en general, de todos los productos y servicios que consume el pueblo dominicano, en resumen, cuando uno hace la división, el porcentaje te da un 4 por ciento, pero en realidad el rubro, el grupo de alimentos y bebidas está más elevado, más de un 4 por ciento. ¿Y qué pasa? Que para la gente pobre, que gana menos, el salario mínimo está por debajo de la canasta familiar mínima, la preponderancia en su gasto familiar es alimentos y bebidas. Entonces, le impacta más. Eso es por un lado. Por otro lado, el dólar se está devaluando, lo que implica, por supuesto, una inflación. ¿Pero por qué está pasando eso? Porque sí, porque tenemos mala suerte. No, no es por eso, no es por eso, es por políticas económicas equivocadas que ha tomado este gobierno. De alguna manera lo explicó Rafael Aguquerque. cuando decidió el gobierno, a pesar de las múltiples de veces que se le dijo, no le aplique tasa cero a los productos terminados, aplique eso a las materias primas y con eso aprovechar la crisis actual que hay la tomamos como una oportunidad. Si hacemos lo contrario, lo que vamos es a desincentivar y a quebrar a nuestro productores, ¿cuál ha sido el resultado de eso? Oh, que las exportaciones han disminuido drásticamente y las importaciones se han incrementado vertiginosamente y entonces cuando usted disminuye las exportaciones entran menos dólares y cuando usted incrementa las exportaciones salen dólares en el mercado y ahora están escaseando. pero aparte de eso el gobierno y tengo que repetirlo tomó la torpe medida politiquera de cerrar el mercado binacional. Cuando lo quiso abrir los haitianos no reaccionaron como el gobierno pensó lo cubró en su plan de mejorar su imagen y ¿qué ha pasado? Bueno, que se han caído las exportaciones. millones y millones de cientos de millones se han dejado de exportar y esa es otra fuente de entrada de divisa del mercado dominicano. Entonces, las exportaciones tradicionales hacia Estados Unidos y otros países se han caído y las exportaciones en nuestro mercado cautivo Haití se fumó. Por suerte, creo que vi que quitaron el tema este de no acuerdo el término le estaban exigiendo un sistema tecnológico para que pudiera entrar los haitianos. Creo que lo quitaron entonces ayer se habló más o menos bien pero el golpe está dado y entonces como no han entrado dólares y este mes los empresarios reponen su inventario hay más exigencia de dólares y entonces hay escasez de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tomado ha aplicado políticas económicas que han afectado a la producción nacional y a los importadores. Vamos a leer rápidamente aquí una información importante de una actividad que tuvo en el día de hoy Banreservas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí el Banco de Reservas reafirmó su compromiso con la inclusión financiera al realizar la jornada Bancarizar es Patria que ofreció un conjunto de charlas conversatorios y servicios bancarios a cientos de personas. El administrador general del Banco de Reservas Samuel Pereira aseguró que esa entidad bancaria está muy consciente de la importancia de que toda la sociedad pueda gozar de los beneficios que ofrece el sistema financiero nacional y que para disfrutar de esas ventajas es necesario estar bancarizado. Alrededor del 48% del país no está bancarizado y es por eso que desde el Banco de Reservas hemos impulsado esfuerzos a favor de la bancarización en todo nuestro país para lograr la inclusión financiera de más y más dominicanos. Dijo y además en el pasado agregó abrir una cuenta era algo que podía parecer complicado pero hoy en el Banco de Reservas tenemos opciones para que todos los dominicanos puedan abrirla sin complicaciones. Destacó que en la actualidad los clientes pueden abrir su cuenta de banco digitalmente sin necesidad de ir a una oficina del banco. Ahí vimos que también participó además de Samuel Pereira el superintendente de banco en esta actividad tan importante. ¿Vamos a la pausa o finalizamos? Vamos a la pausa. ¡Gracias!